Hola a todos, que el Señor los bendiga una vez más. 5 de abril tiene por título, Hijos. Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La mente pecaminosa del ser humano ha desfigurado el carácter divino. La tradición le ha hecho creer que Dios es un ser de rostro serio y seño fruncido, sentado en su trono de santidad con una vara en la mano, vigilando y esperando obediencia estricta de sus vasallos. Inclínate delante de él como el esclavo delante de su Señor. Le ha ordenado durante siglos, y el ser humano lo ha creído, y ha vivido con miedo de Dios. Ha tratado de aplacar la ira de su Señor con penitencias, peregrinaciones y sacrificios. Se ha arrastrado delante de él como criatura indigna. Ha cargado el fardo horrible de la religiosidad desprovista de gracia. Lo peor que el pecado consiguió fue desfigurar el amor divino, presentarte a Dios como un ser rencoroso y vengativo, que te hace huir, esconderte, anularte, como Adán y Eva en el Edén después del pecado. Desesperados, vacíos, desnudos y ridículos, e intentando cubrir su desnudez con miserables hojas de higuera. Aquella triste tarde, Dios se presentó en el jardín buscando al Hijo amado, pero el pecado gritaba a los oídos de éste, no eres hijo, eres esclavo. Tal vez sí, seguramente que sí, pero no esclavo de Dios, esclavo del enemigo de Dios, castigado impiadosamente por el peor verdugo que alguien pueda tener, la conciencia tergiversada por el pecado. El versículo de hoy, sin embargo, trae la más extraordinaria noticia que alguien pudiera recibir. Ya no eres esclavo de nadie, no necesitas serlo. El Señor Jesús pagó el precio de tu rescate. Si crees en la promesa divina, pasas a ser hijo, heredero de la promesa. Tus culpas han sido perdonadas, no necesitas vivir huyendo ni escondiéndote. El Señor Jesús te da el derecho de reclamar la promesa y de vivir como del Rey, príncipe en el vasto universo de Dios. Por eso hoy, hiergue la cabeza, deja que el sol de justicia ilumine la penumbra de tu ser. No tienes que vivir como si le debieses algo a la vida. No existe motivo para que te sientas esclavo. El Señor Jesús cargó el peso de tu culpa en el Calvario y te libertó. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no merecemos ser llamados hijos de Dios? Que nosotros no somos dignos de ser llamados hijos, que no merecemos la gracia de Dios. Pero recordemos que nuestro Dios es fiel y misericordioso para perdonarnos. Y Él está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Él está esperándote, diciéndote, hijo mío regresa a mí, hija mía vuélvete a mis caminos. Nosotros, hermanos, debemos de tomar esta promesa de que ya no somos esclavos. No somos esclavos de la mentira, del engaño, de la depresión, de la culpabilidad. En el nombre de Jesús, hermanos, debemos de reprender eso. Ya no somos esclavos del pecado, porque nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, hermanos, tenemos el gran privilegio de ser llamados sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino herederos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos esta gran promesa, esta palabra que Él nos da, que Él nos dice a nosotros. Yo soy su hija amada, y cada uno de ustedes que están viendo este video son hijos de Dios amados. Él los ama tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama a todos nosotros, y está dispuesto, esperándonos, a que nosotros vengamos a Él. Meditemos en esta palabra, y no olviden de que somos hijos suyos. Si el enemigo quiere venir y decirte, tú no eres hija, tú no eres digno, olvidémonos de todo eso, hermanos. Porque nuestro Dios es poderoso, Él nos ama, es misericordioso, y Él está dispuesto a perdonarnos y ser llamados sus hijos. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias.